La alternativa que se ha presentado como la mejor alternativa para el tema de provisión, de nuevas provisiones de agua, es la de Río Indio. Miren, ingenieros del Canal de Panamá estuvieron estudiando al inicio toda la situación, pero nosotros nos dimos cuenta que los expertos, la gente que más sabía y sabe y seguirá sabiendo de lo que es el antiguo área del Canal de Panamá, la zona del canal, es el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos. Suena, yo sé que incómodo decir que son los gringos los que más saben, pero es que ellos han mantenido el estudio permanente de toda la topografía del Canal de Panamá. No solamente han sido los norteamericanos del Cuerpo de Ingenieros, es que ya desde hace varios años se había pensado en Río Indio y el gobierno incluso creo que gastó la cifra de 21 millones de dólares para el estudio de Río Indio y ahora el estudio ha sido mucho más ampliado y actualizado. Bueno, déjenme decirle esto, honorable diputado, diputada, cuando se construyó el Canal de Panamá hubo un montón de poblaciones, Matachín, Emperador, Huile, Bajo Obispo, Corgona, etc., que fueron inundadas por el lago Batún, que es el lago que tenía que proveer de agua al canal. Aquí yo no creo que va a ocurrir eso. Ahora, esta mañana, antes de venir acá, interrumpí esa reunión porque tenía el compromiso con ustedes. Se estaba hablando de una tuneladora que va a tener un diámetro, que va a ir bajo tierra, se va a aprovechar el río, pero algunas personas tendrán que ser evacuadas, sí, por supuesto que sí, pero no es que todos los pobladores o los pobladores van a tener que salir de esa cuenca de Río Indio que le reitero, diputada, que es la única que ha triunfado sobre las distintas soluciones que se han visto. Ahora, de lo que usted puede tener, de lo que usted puede tener la certeza, la seguridad, es la de que tratándose del canal de Panamá y la forma en que la autoridad del canal ha actuado y actúa, se conversará con ellos, se les dará indemnización, se les trasladará a otro sitio, es decir, no se va a hacer daño a los pobladores ni a que no tengan los pedazos de tierra que tienen. Pero créanme que hasta ahora, hasta el día de hoy, y por eso esta es la propuesta que la Junta Directiva está presentándole al órgano ejecutivo para que el órgano ejecutivo la traslade aquí ante la Asamblea. Esta es la de Río Indio, no nos ha resultado otra. Yo lamento la situación, pero créanme que íbamos a luchar para que esto no se nos complique el día que se proponga esto, dándole solución justa, adecuada y indemnizatoria a los que pueblan esa cuenca.